Bien, vamos con la pregunta 7. La pregunta 7 en realidad está dividida en tres. La primera parte dice, ¿podemos instalar el gag en la partición raíz de una instalación Linux? La respuesta correcta sería no. ¿Y por qué no? Pues porque el gag solamente se puede instalar en dos sitios. En el MBR de un disco duro o en un disquete. Por lo tanto, ninguno de ellos es la partición raíz de la instalación de Linux. Y por lo tanto, la respuesta correcta sería al primer apartado, no. ¿Y en el sector de arranque de la partición de sistema Windows? Tampoco. ¿Por qué? Porque en el sector de arranque de la partición de Windows ya está instalado el bot de Windows. Por lo tanto, ahí el gag no se puede instalar. Y en el tercer apartado pregunta, ¿se puede instalar el gag en la partición FI de un sistema de particiones GPT? Pues tampoco. Porque el gag solamente funciona en sistemas MBR o MS2. Por lo tanto, no puede instalarse en sistemas GPT. Por eso, tuvimos que hacer dos tutorías. Una de ellas, las particiones. Hicimos una práctica con el XP, que estaba particionado de forma tradicional, MBR. Y después hicimos otra práctica con particiones del tipo GPT. Y ahí no utilizamos el gag, porque no podíamos. Utilizamos un programilla que se llamaba REFIN, que ese sí que permitía el arranque en sistemas de particiones GPT. Vale, pues con esto está resuelta la pregunta número 7. Hasta luego.